Y hola que tal, ranitas del canal, aquí está playing nuevo video para ustedes Hoy nos he encontrado nuevamente en GTA V Con Ramito Beto Figa Lechi, hola chicos Hola, hola, hola Mira como se estrellan esos pendejos Bueno, lo que vamos Lo que vamos a hacer hoy chicos Es que vamos a ahogar un cara, cara, cara Dirán, pero es un cara, cara, cara Un cara, cara, cara Pues esto mismo es lo que me hizo Ramito Nah, mentira, tenemos que ir hasta el otro extremo Nos van a cambiar de vehículo, luego tenemos que ir acá Nos van a cambiar de vehículo Pero no va a ser tan fácil Porque hay unos mancos Como Betofi y Rabito Que están acá atrás y tenemos que tirarlos Que gracia Nadie estoy chocando Toma Entonces que dices y empezamos Pero déjeme ir más Vamos a empezar ya Pero me escapo Pero se nos fue el lobo, corra Que se va la sucia No la dejen Corre, corre, corre Porque no te bañas Que no se baña, dijo Véngase Y que hay allá Es un cambio de coche Vale, que guapo Sí, 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 nos van a cambiar ese cochecito Nos transformamos en 3, 2, 1 A ver, ¿en qué nos transformamos? Soy el auto de mi abuelo No, 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 no Miren que te chocó Ah, pero Vamos, deja de chocarme El auto El auto de la mamá de Alec y Guacho Míralo Oye, oye Mi mami tiene un auto muy bonito Este, este no es Ah, dijiste este Así que este es No, pero este no es Uy, que me choque el asqueroso de Beto Pero, pero Pero que hace este acá Tan tan atrasado Beto, córrele, güey Que te cases atrás Ven, que millas Este carita Este todo Ya play, ya play Me ayudas Ya play Que, que, que ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Me ayudas? ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! Espera, 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 espera Uy Pero, guacho Esos carros son de los 80 Ay, bueno Pero, necesito un poco de ayuda ¡Ah! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Pero, vamos! ¡Ahora yo me quedo atascado! ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos Pueños tan iconitos Que nos vengan a ayudar ¡Ja, ja, ja! Que me desatasco yo ¡Ahí voy! Ahí les ayudo ¡No me desesiones, papá! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Míralo, míralo! ¡Hacia la izquierda, papá! ¡Ven, venganse, venganse! ¡Ale, vale! ¡Con mi carro, abuelito! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja! ¡Pero a mí no me ayudaron! ¡Ayudaste esa leche! ¡A mí no! ¡Nos vemos! ¡Ahí voy, papá! ¡Pero, papá! ¡De ladito, de ladito, de ladito! ¡Tengo el ladito perfecto Para ayudarte con esto! ¡Hala! ¿Pero y ese coche? ¡Hala! ¡Que coche rampa! ¡Holo! ¿Qué pasa? ¡Que lo quitamos! ¡Uy! ¡Como que íbamos a hacer! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero no mamá! ¡Me dieron otra vez atrás! ¡Cado acá! ¡Vente, vente, vente! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Toma papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No me haces nada! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! ¡Me mandé a volar a dos personas! ¡No traves! ¡Sabes que ya me salvé, tonto! ¡Mira, mira Rabito volando! ¡Míralo! ¡No, bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hiciste nada, imbécil! ¡El bóster traje se me dejó! ¡Pero, pero, 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 Rabito! ¡Que fue sin querer! ¡Es de la venganza! ¡Es de la venganza! ¡Que viene aquí! ¡Que viene aquí! ¡Que me lo tiran! ¡Papu! ¿Que te pasa, bro? Bueno, bueno, ahora sí que tengo un coche, pero este no es de tu abuela, este es de tu abuelo A ver, ¿cuál es el coche de mi abuelo? ¡Ah! ¿Y cómo conseguiste el coche de mi abuelo? ¡Ja, ja, ja! El coche de la Segunda Guerra Mundial! ¡Uy, pa, neta! Ese es el... Mi abuelito lo tenía bien escondidote, eh! ¡El guanda mal! ¡No! ¡Toma, toma, pa! ¡Devuélvete! ¡Vete pa casita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Alejate, rata! ¡Alejate! ¡Pero, papu! Yo pensaba que este coche iba a ser más rápido ¡Bro! ¡Necesito ayuda! ¡No me vas que no soy rabito! ¡Me estoy intentando! ¡Rabito, te ayudo! ¡Rabito, te ayudo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué le vas a ayudar a él? ¡Bro! ¡Esas peleas que hay ahí, guacho! ¡Yo voy aquí lento pero seguro! ¡Lento y seguro! ¡Sobrevivo! 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 ¡Yo voy lento pero seguro! ¡Lento pero seguro! ¡Saludos Caples desde el primer lugar! ¡Uy! ¡Pero ya pronto te voy a alcanzar! ¡Ya! ¡Otra vez el coche de mi abuelo! ¡De la abuela! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vehiculo nuevo! ¡Hala! Bueno, este tiene más potencia creo ¿Ok? Ya me vengo a enfrentar a un Monster Truck ¡Hombre Beto! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¡Estoy perdiendo problemas! China Si yo lo siento como que no tienes licencia para Monster Tracks Es cierto ¿Dónde conseguiste eso? Esa licencia de conducir guacho ¡Manito! ¡La vida me ha enseñado! A como conducir de todo ¡A mí también! Bueno aunque no tengo licencia ¡Pero que esta no! ¡No! ¡No! ¡Wey pero! ¡Pero se sacó la bala ese wey! ¡U meineů! ¡WExperience! ¡Qué pedo! ¡Mame! mi vehículo mi vehículo me aplazas en el ultimo segundo man que wey hizo segundo no segundo no segundo no segundo vente 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 rabito quítate 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 tu de aca también adiós adiós se me cuidan crowd adiós quite ese monster de aca en primer lugar no me pertenece a cerda me pertenece a mi y mas vamos no me vas a alcanzar eh sucia estoy pisando los talones de mi no te escapas pues ya me escapé tengo otro vehiculo ala y esa vueltereta hasta la proxima pero pero bro en vez de una rana para una tortuga oye eso es un insulto para mi ala pero 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 que es eso no 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 pero que te pasa garito quítese pero déjame pasar que el primer lugar es de cap play no el primer lugar no es suyo es mas ah pero 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 ah soy retrol bro que no es que te pegue te voy a pegar soy retrol soy retrol no 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 ala 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 y esto bueno gente yo me le retiro retirate retirate porque es muy malo quítese quítese pero papu eso es trampa eso es trampa que trampa en la vida existen muchas cosas y eso es considerado trampa la meta que la meta jaja pero gente el parkour el parkour no 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 que no sepa nada del parkour ahi vamos ahi vamos el parkour parkour ahi vamos no es que no sonre es que el loco le voy a tirarme lo pasamos lo pasamos yo creo que la meta es mía la meta es mía mira este parkour la meta es mía asqueroso esta algo complicado esta algo complicado el parkour ahi vamos ahi vamos complete cuidado lento pero seguro lento pero seguro vale vale como se sube este parkour wow ya me perdí tienes que 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 calcularlo bien con el letrero bro a ver 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 velosidades vale vale vamos con calma ranita música detensión y vamos allá vamos soy el primero babu si que llego no si yo le hago primero la play mira atrás pero llegue que asco mi primer puesto El llegado que asco que diga esta mi uniter puesto desgraciado lo exjuno sabes que ¡Cómete esta leche! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!